Es hacerlos felices, mira a Gaby quien está entrando allí El... Maribundo Mira, mira como le dieron a Gaby Caballero No, y a él le da tiempo de limpiar el piso, eso es lo lindo Él lo sacude y todo ¿Qué le pasa? Pero un médico, ¿qué es lo que pasa? Por favor aguante, aguante que usted puede... Ay, 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 ay Ahora sí se murió Ponte, ponte para acá antes de morirme Aguante, aguante, por favor Bueno que yo tengo panty de vieja No se entregue, no se entregue Beba, tú sabes si ponde van a cruzar la bicicleta Ciclovía ¿Han cruzado alguna bicicleta? Lo quiero saber antes de morir Ay, ay no, no han cruzado ninguna bicicleta Cuesta la leyenda Que no, que no, que nadie lo ha tragado No, lo usan los motoristas Lo usan todos, menos ellos Menos los ciclistas No se muera, eso no importa Quiero, quiero saber también si Algunos funcionarios Que declararon su, su dinerito, ¿verdad? Sí Es correcto eso Porque algunos pusieron hasta Hasta tres mil millones de pesos No, no sufra, no sufra, por favor Eso pasó, pero no se muera No se deje, no se deje Él merece saberlo antes de morir, Beba Pero si no se termina de morir Pero ¿dónde diablo consiguió tanto dinero? Es lo que yo no sé Pero no se muera, no se muera, por favor No te rindas, por favor 9 de 11, 9 de 11, por favor Quiero saber ¿Quién quiere saber? Si el diputado Gustavo Sánchez Le dio o no dio la galleta A la otra diputada Gaby, tú que te lo comiste esta mañana boche ¿Se lo dio o no se lo dio? No se lo dio, pero es un atrevido ¿Tú sabes quién? Ella debió de darle una a él No mentira, su violencia en el hemiciclo Por favor Ustedes por casualidad La presentadora alguna Declararon también sus bienes Había que declarar Nosotras también Claro, después de 80 mil Sí hay que declarar No, yo lo que tengo son 200 pesos Ay, yo también Yo tengo 100 pesos Pero porque tú quiero 200 pesos Ay, llate la boca Ay No mueras Quiero saber ¿Qué quieres saber? Si Gaby de sangre y Fran Peroso se casarán Y tendrán hijos ¡Vamos! Mire, ¿saben qué? Ella no lo va a responder Porque yo sé que es tímida para decirlo Pero yo no sé Hay una intuición Ayer una bruja dijo que sí Que se casan Y además la bruja que estuvo aquí en tu mocha ayer Dijo que van a tener un hijito Y yo dije que en diciembre queda embarazada Ah, pues me voy a morir ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues yo estaba oficiado de esta tipa ¡Ay! ¡Ay! ¡Se murió! Gaby Fue tu responsabilidad, hermana Pero no No Indirectamente, hermana Señores, por favor Este pobre hombre Frank, papi Mira lo que causa Estás viendo Con esto yo te digo Que tu mocha en la noche Continúa en breve Vamos a una pausa comercial Y ya seguimos con mucho más del programa Que está en primer lugar en este horario Ya volvemos Peluche, veamos que te cuelpo, por favor Música, bandita Vamos Música, banda Eh, eh Están lentos los muchachos, están lentos Pero ya, ya Que está en primer lugar en este horario Gracias.